Lo prometido es deuda y es que en este vídeo donde os enseñaba lo que había generado durante 6 meses en DarwinX, os dije que en 6 meses más os enseñaría lo que habría generado con DarwinX en un año. Los primeros 6 meses que os enseñé más estos 6 meses que os voy a enseñar ahora y de esta manera veríamos el total que es todo un año completo. En el anterior vídeo os enseñé algunos traders como por ejemplo aquí tenemos ATHA, un trader que ya lleva muchísimos años en el mercado, un trader que viene haciéndolo muy pero que muy bien durante muchos años. Y la verdad es que ya hace mucho tiempo que es por así decirlo de los mejores que hay en DarwinX. Después también os enseñé otro Darwin en el cual yo invertí que es FFY y ahora veremos qué ha pasado con este Darwin porque ya os avanzo que han pasado cosas. Y por último os enseñé la rentabilidad que habíamos adquirido al finalizar estos 6 meses que fueron ni más ni menos que un 11,44% así que bueno bastante bien. Recordamos que estamos hablando de un capital, en mi caso un capital bajo, la gran parte de mi capital está en mi propia cuenta de trading porque a mí personalmente me gusta gestionarlo yo pero una parte de mi capital sí que es verdad pues que me gusta ponerlo en otros sitios. En este caso pues puse una pequeña parte de mi capital aquí en DarwinX para ver qué pasa y esto es una inversión totalmente pasiva es decir yo pongo mi capital aquí y este trader en concreto pues en este momento estaba invertido aquí solamente en FFY pues por así decirlo se encargará de gestionar el capital que yo pongo que no es bien bien así porque al final esto más bien es un copy trading. Es decir él hace su propio trading y la plataforma de DarwinX lo que hace es replicar lo que está haciendo este trader pero para que nos entendamos un poquito mejor. Así que una vez visto esto ahora vamos a ver qué ha pasado 6 meses después si aún estoy invertido en este Darwin en FFY si ya no estoy invertido aquí cuánta rentabilidad he adquirido así que vamos allá. Pues bien ya estamos aquí en nuestra cartera vale y esto es lo que ha hecho hasta día de hoy vale hacía unos pocos días había generado un 29,71% con lo cual estaba súper bien pero a día de hoy 29 del 6 es decir exactamente 6 meses después del vídeo que hice me ha generado un 19.02% vale y ahora vamos a ver exactamente qué es lo que ha pasado fijaros desde entonces desde que nosotros hicimos el otro vídeo hemos tenido aquí un drawdown bastante grande un drawdown de aproximadamente un 12% vale y es que al final tampoco es tan grande si comparamos las rentabilidades que también hemos obtenido por ejemplo en mes de mayo un 10% en mes de enero un casi 9% en mes de febrero por ejemplo un 6,13% y bueno estos dos meses fueron un poco más malos y aún podían haber sido mucho peores vale y ahora os voy a explicar exactamente por qué aquí hemos tenido un menos 8,41 fijaros a partir de aproximadamente finales de marzo yo pasé de FFY a TVS es un DarwinX que me empezó a gustar vale me lo empecé a mirar me lo empecé a estudiar y decidí hacer este cambio y la verdad es que fue un total acierto porque ahora os voy a enseñar lo que pasó con FFY pero primero fijaros porque tengo este menos 8,41 pues fijaros si nos vamos a FFY podemos ver como aquí en marzo vale tuvo una pérdida una pequeña pérdida de menos 2,47% vale no es mucho qué pasa que yo como estoy apalancado por 4 este menos 2,47 han resultado ser un menos 8,41 vale y por eso tengo esta pérdida aquí pero es que justamente después de este mes yo me cambié a TVS y qué gran acierto porque fijaros qué pasó en el mes siguiente menos 9,21% en FFY tuvo esta increíble caída vale y menos mal que migré mi capital hacia este otro DarwinX vale que ahora lo vamos a ver porque si no esto se hubiera multiplicado por 4 vale al igual que esto se ha multiplicado por 4 esto también se hubiera multiplicado por 4 con lo cual hubiera tenido una pérdida de aproximadamente un menos 40% vale una barbaridad vale aquí tuvo un muy mal mes comparado con los meses que tenía porque fijaros sí que hay algún mes bueno por ejemplo este mes fue bastante bueno pero hay muchos meses de más 1,1,2,1,0,72,1 vale hay muchos meses pues de más 1,2 que está totalmente normal y está bien pero este mes de aquí sí que fue un mes bastante malo aún así seguramente no hubiera sido un menos 40 vale porque seguramente el motor de riesgo que aplica DarwinX seguramente hubiera sido muchísimo menos de menos 40 vale no sé cuánto hubiera sido pero muchísimo muchísimo menos fijaros que aquí por ejemplo también cuando ha tenido tanta rentabilidad a mí tampoco es que se me haya reflejado tanta rentabilidad vale y eso es porque el propio motor de riesgo que aplica DarwinX cuando ve que algo está un poco fuera de lo normal pues aplica un motor de riesgo para que no pierdas tanto entonces también se ven limitadas las ganancias vale por eso no es exactamente siempre un por 4 bien pues qué gran suerte porque no me comí esta pérdida tan tan elevada y emigré justamente ese mes en TWS que TWS sí que tuvo una pequeña pérdida vale pero nada comparado con ese 9% que tenía FFG con lo cual tuve un menos 0,41 multiplicado por 4 pues fue un 3,32% aproximadamente de pérdida después en mayo tuve un 10,66% y es este 2,79% que tuvo este trader no y este mes en mes de junio también bastante bueno en total en lo que lleva de año tiene una rentabilidad de un 17,80% lo cual está muy pero que muy bien y fijaros que todos los años también han sido positivos vale con lo cual es un trader que va haciendo que tiene sus picos pero esto es totalmente normal pero la verdad es que tiene una muy 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 buena curva y pinta bastante bastante bien al menos por el momento vale con lo que tenemos aquí ningún año en rojo todos los años en verde y con lo cual a mí la verdad es que me inspira bastante confianza y pienso quedarme con TWS vale otra opción sería diversificar no poner todo el capital en TWS también se puede poner capital en THA por ejemplo o en otros darwins que nos inspiren también confianza pero en este caso pues yo he decidido ponerlo todo en este caso en TWS vamos a ver ahora qué pasó aquí con FFG porque la verdad es que esta pérdida tan tan elevada este 9% vamos a ver si fue un error del trader que dejó correr demasiado alguna pérdida o qué es lo que pasó para ello si vosotros queréis ver exactamente qué es lo que pasó en un momento concreto en un trader en un darwin lo que podemos hacer es venir aquí en activos y horarios y aquí se pueden ver varias cosas no pero una de las cosas más importantes y lo que nosotros queremos ver es cuánto ha dejado correr los beneficios versus cuánto ha dejado correr las pérdidas vale si hubo alguna cosa que hizo pues que perdiera tanto dinero no igual tuvo una mala gestión de capital y eso fue lo que desencadenó ese 9% de pérdida y fijaros aquí lo tenemos vale aquí tenemos lo que serían las excursiones positivas versus las negativas por trade incluyendo los trades abiertos y fijaros que durante los dos primeros años pues tuvo una gestión de riesgo bastante buena así que es verdad que aquí quizás estaba conservando un poquito más y aquí empezó ya a no ser tan conservador aquí por ejemplo tiene una excursión positiva muy buena pero aquí empieza a tener muchas excursiones negativas vale muchas excursiones negativas versus las excursiones positivas fijaros que las excursiones positivas versus las negativas aquí eran de aproximadamente un 1 a 1 pero aquí de repente empieza a dejar correr muchísimo las pérdidas y dejaba correr muy poco las ganancias vale fijaros y de repente en este trade deja correr muchísimo muchísimo una pérdida así que este trade de aquí vale fijaros que esto es el 28 del 4 aproximadamente este trade de aquí de un menos 6,62% seguramente es el causante de parte de la pérdida total de ese mes entonces viendo esto gracias a este gráfico nos podemos dar cuenta que esto es debido a una incorrecta gestión del riesgo ahora bien esta incorrecta gestión del riesgo puede ser debido tanto a un motivo intrínseco es decir tanto del propio trader como a un motivo extrínseco es decir un motivo que no tiene nada que ver con el trader por ejemplo podría ser debido a un problema ese día con ese broker o por ejemplo de un problema con la plataforma que él está usando imaginaros que la plataforma se bloquea él quiere salir en un punto concreto para arriesgar siempre lo que está arriesgando y ese día sin quererlo tiene que salir más abajo porque se le ha bloqueado la plataforma o por ejemplo que se le haya ido la conectividad justamente en ese momento o etcétera etcétera vale es decir motivos externos pero también podría ser por motivos intrínsecos del propio trader por ejemplo por motivos de psicotrading quizás el trader después de tener una racha negativa ese mes quería acabar el mes en positivo quiso arriesgar más de la cuenta y en vez de que ese trade le fuese a favor le fue en contra y entonces ese día perdió todo lo que había perdido ese mes más el 6 y pico por ciento que perdió en ese trade pero al final lo que nos tenemos que quedar es que por motivo A o por motivo B este trader al final este día ha utilizado una gestión del riesgo mucho más amplia mucho más agresiva que normalmente y a partir de aquí fijaros que también dejó correr bastante aunque no lo parezca vale pero fijaros aquí que también dejó correr bastante esta es la segunda pérdida también más más mala que ha tenido este trader vale seguramente estos son factores psicológicos es decir al tener una pérdida tan tan elevada después pues igual te apalancas más dejas correr pérdidas para que para recuperar lo que has perdido a nivel emocional todo lo que habías conseguido durante tantos durante tantos tantos meses se ha ido con un solo trade y todo esto es lo que al final a un trader le puede afectar a nivel psicológico no hecho de haber trabajado tan tan bien durante tantos tantos meses y que de repente en un solo trade pues puede haber una pérdida tan grande que no es nada catastrófico es decir al final no es no es que haya perdido muchísimo al final es un 6% en un trade tampoco es tanto pero sí que es verdad que de cara a enseñar este track record a los inversores pues este drawdown sí que puede afectar un poquito más a la hora de invertir capital en él no aún así se tiene que felicitar el trabajo que ha hecho este trader vale errores puede comentar todo el mundo pero al final fijaros no en 2022 un más 32% 2023 un más 37% y en este año tiene un menos 7% o sea aún así tiene resultados muy muy buenos y la verdad felicitar a este trader al igual que todos los traders porque al final pueden haber errores como estos que hemos visto pero hay que seguir adelante hay que seguir con las reglas que nosotros nos estipulamos cuando nosotros hacemos nuestro plan de trading y ser muy rígidos y muy disciplinados porque tal y como habéis visto un solo error puede afectar bastante bastante nuestra curva de equity así que daros cuenta de lo importante que es la disciplina y la gestión del riesgo de lo importante que es siempre tener el mismo riesgo por trade y esto es una cosa muy importante que yo ya he comentado alguna vez en el canal vale yo incluso tengo una calculadora para calcular muy bien el riesgo y en caso de que queramos subir el riesgo por trade es súper importante irlo subiendo poco a poco vale si antes teníamos un riesgo de un 0,50 y queremos ir subiendo el riesgo pues primero tendremos un riesgo por ejemplo de operación de 0,75 después de 1 después de 1,25 vale y poco a poco vamos subiendo o igual si haces muchos trades en un día pues es mejor en vez de subir de 0,25 a 0,25 pues subir de 0,10 a 0,10 o por ejemplo hay otros trades que lo que hacen es que si durante un mes han hecho por ejemplo 5 R's es decir han ganado 5 veces su riesgo pues lo que hacen es que suben el riesgo en porcentaje a las R's que hayan ganado ese mes vale hay muchas formas de subir el riesgo pero es una tarea que hay que pensarla hay que estipularla y hay que formar una estrategia también de riesgo para saber exactamente cómo subir el riesgo de esta super caída de este 6% aquí de tenerlo a no tenerlo o sea de tener esta super caída igual tener un 1% que sería por aquí esta subida estaría más o menos por aquí vale por aquí donde tengo el ratón y esta bajada estaría por aquí es decir no sería una pérdida tan grande vale no no se vería afectado tanto el gráfico de esta manera vale a nivel visual también así que bueno esto nos tiene que servir para aprender de los errores para intentar mejorar nuestra operativa o que no nos pasen este tipo de cosas vale pues bueno traders espero que os haya gustado este vídeo ya veis al final ha sido un 19% con una parte de mi capital total y esto sin hacer absolutamente nada también quería aprovechar para comentar que esto no es ninguna colaboración pagada ni nada por el estilo por parte de darwinx o de alguno de los inversores traders o darwinx que están aquí al final esto es mi experiencia personal como siempre me gusta explicar pues a mí cómo me va me va yendo las cosas y para que así juntos pues aprendamos si queréis más adelante si me ponéis más comentarios o me preguntáis sobre este tema os puedo ir enseñando cómo va funcionando cómo va yendo mi cartera de inversión en este caso con estos darwinx vale y nada hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos en el siguiente traders no os olvidéis suscribiros si queréis más vídeos como estos totalmente transparentes de mi experiencia personal qué hago con mi capital dónde lo invierto cómo lo invierto vale porque la verdad es que a mí me motiva un montón enseñaros este tipo de cosas y si veo que a vosotros también os gusta pues estaré encantado de enseñaroslo así que nada traders nos vemos en el siguiente vídeo qué hago con mi capital